Y ahora sí que quería pasar a la última pregunta, que es un poco más especulativa, pero también a la gente le gusta y quería comentarla contigo, que son las perspectivas de mercado a medio plazo y vuelvo a repetir, nadie sabe lo que puede pasar, pero históricamente viendo lo que ha pasado y la situación actual, en tu cartera, ¿qué crees que es lo que mejor lo puede hacer estos meses? A ver, en lo que tú dices, al final cada situación es diferente, o sea, dentro de que el mercado se va a comportar igual, con sus fases de crecimiento, recesiones, periodos de inflación, de deflación, pero bueno, siempre hay mil matices. Yo te diría que desde la teoría, digamos que la fase del ciclo no nos podríamos encontrar en una fase ya muy madura del ciclo, en una fase, si lo dividimos en seis fases, pues en una fase 5-6, ya hemos entrado con la recesión de los bonos, empezaron antes, renta variable, no sé si esto es así, pero podríamos empezar con la de las materias primas, entonces, cogiendo esas reglas así muy, lo que viene ahora es bonos hacia arriba, ¿no? Lo que le toca es destacar a la renta fija en la siguiente fase, cuando decimos la fase 1, pero claro, no lo sé, yo creo que sí que con estas subidas de tipos, en teoría, ya digo, todo, la coletilla en teoría la utilizo mucho porque... No, no, es correcto, es así. Bueno, ahora mismo, pues eso, estamos en esa fase de subida de tipos, se supone que la FED, sobre todo la FED, que un poco es lo que marca el camino, van a subirlo, los van a llevar hasta el 3 y pico por 100, la inflación entonces se espera que se reduzca y para mediados de 2023 ya tendremos los tipos en el 3 y pico, 4 y la inflación también, entonces, a partir de ese punto, tipos otra vez para abajo y entonces ahí es cuando los bonos entran en juego. Pero claro, lo que pase de aquí a mitad de 2023, no sé si la renta variable se la va a pegar a lo bestia y vamos a tener una caída tipo 2008 o se va a quedar en lo que estamos viendo hasta ahora y ya con un 20 y pico ya vamos bien, es muy difícil, pero bueno, ya te digo, yo apostaría por renta variable defensiva, utilities, consumo defensivo, salud, podría entrar ahí en el saco. Y empezar ya a ir planteando salirnos de materias primas y a ir pensando en a ver cuándo vamos metiendo bonos, a grandes rasgos. Y luego el que es un poco descuadrado, perdón, es el oro. Eso te iba a preguntar, sí. Sí, siempre se esperaba, ¿no? Que con esta inflación lo hubiese hecho bien, pero no lo ha hecho tan bien porque depende mucho de los tipos reales. También, sí. Parece que el dólar ha sido el refugio, ¿no? El cash, el dólar, ha sido quien se ha comportado muy bien en estos últimos meses. Lo hemos visto con el euro dólar, ¿no? Una caída bestia, incluso estando por debajo de la paridad. No sé, demasiadas cosas como para poder ser capaz de... Sí, sí, sí. Sí, yo creo que al final el oro es complicado, pero sí que es cierto que al final no es la propia inflación lo que lo mueve. Bueno, que también, obviamente, tiene la gran importancia el tipo de interés, sino que es la propia expectativa, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que puede diferenciar el movimiento del oro, ¿no? Y muchas veces se utiliza mal, ¿eh? Yo he oído muchas veces, el oro protege contra la inflación. Así, rotundo. Bueno, quizás porque cuando ha habido inflación, a lo largo de la historia, los últimos 40 o 50 años, ha coincidido con esto de lo que al oro le beneficiaba, ¿no? Pero, bueno, tal vez ahora eso haya cambiado y no sea tan positivo. Sí, sí, sí. Es complicado, sí. Lo que sí que es cierto que justo ahora estaba preparando un vídeo para el canal y veía, ¿no? Que después de los mercados bajistas sí que es cierto que la bolsa, sobre todo renta variable, es donde me concentro yo y donde más domino, sí que lo ha hecho muy bien los dos, tres años siguientes, promediando que era que era doble dígito. Entonces, también es cierto, lo que hablábamos antes, que sí que puede impulsar mucho las small caps, puede ser un buen territorio donde estar, porque sí que es cierto que son más volátiles, pero volátil no equivale a riesgo. Y sí que hay fondos, por ejemplo, Don Villanquén, que es un fondo canadiense, que ya comentan que a esos niveles pueden ver subidas 200, 300%, que nadie lo sabe, pero partimos de buenos niveles, obviamente dependiendo del caso, pero está interesante esa parte. Sí, yo he leído tesis también de mercados emergentes, que puede ser que sea su turno, ¿no? Por así decirlo, que puedan reaccionar bien, pero lo mismo, yo no tengo ni idea. No, no, yo mercados emergentes tampoco domino demasiado, pero bueno, al final es una parte más especulativa de la entrevista, pero también está bien comentarlo. Y sobre todo, yo creo que lo importante es lo que tú comentas, oye, yo tengo mi, lo que tú has dicho en tu caso, por ejemplo, yo 100% renta variable, invertido, entiendo, confío en las empresas que tengo en cartera, porque las he estudiado, las he trabajado bien. Sí, sí, sí. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces, conociendo los riesgos que conlleva, si se da el peor escenario posible para tu cartera. Y si el trabajo previo está bien hecho, sabes cómo funciona el juego, no tiene por qué haber mayor problema. El problema está ahí, que normalmente, la mayoría de pequeños y pequeños, el trabajo no está muy pulido, y luego encima, a veces toca enfrentarte a unos riesgos que no esperabas, o que no eres capaz de asumir, y ahí es donde vienen los problemas, empiezas a cambiar, a tocar lo que hay que tocar, vendes cuando el peor momento posible, bueno, lo típico. Sí, 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 totalmente.